En serio, esto es un medio para que la Oficina de Buenos Aires tenga la formación para este beneficio que tienen, que lo que nos gustaría, si alguna vez tienen, es invitar a que esté así, nosotros, que nos van a dar a los emprendedores... Largamos la octava prueba del programa sobre la distancia de 1.400 metros. Se abre rápidamente la número 3 hacia la ventana, estirando a cuerpo medio de ventaja sobre el 1, a medio cuerpo lo va a hacer el 4. A ver, la viene avanzando la número 7, muy cerca del 15, muy cerca del 16, por dentro del 5, a cuerpo medio de lo va a hacer el 11A. Están ya en la señal de marcatoria de los 1.100 metros, la número 3 al frente de la carrera, con 4 cuerpos de ventaja sobre el 1, a dos cuerpos lo hace, la número 4 por el lado exterior de la cancha, a dos cuerpos y medio viene avanzando la competidora, a número 7, muy cerca quedó por el lado exterior de la pista, el 16, muy cerca del 15, ya están en la demarcación de los 800 metros, la número 3 continúa al frente de la carrera, 4 cuerpos de ventaja sobre el 16, a medio cuerpo esta lo hace por el lado interior de la cancha, la número 1, muy cerca del 4, más atrás viene avanzando el 11A, abierta lo hace la número 14, más atrás el 15, luego avanza el 6, a cuerpo medio de esta lo hace la competidora número 12, están en la demarcación ahora de los 500 metros, continúa la número 3 marcando el camino con 9 ventajas sobre el 16, van a ingresar en la recta principal, lo van a hacer en este instante, 3 continúa al frente de la carrera, le ve la ventaja sobre el 16, que ya por fuera le va estirando la ventaja, a dos cuerpos lo hace la número 4, más atrás lo hace el 1, muy cerca quedó el 11A, por dentro viene avanzando el 12, el 9, muy cerca quedaron el 14, el 6, el 12, el 11, el 8, 220 metros finales, continúa el 16 marcando el camino con 9 ventajas sobre el 11A, que insiste por fuera en busca de la puntera, a tres cuerpos queda la número 1, más atrás viene avanzando el 8, el 4, el 12, 80 metros finales, la número 16, leve la ventaja sobre el 11A, que insiste por fuera, pocos metros para el disco, ahí lo chan la vanguardia, 11A y 16, 16 y 11A, disputan el primer puesto del marcador. Gracias. 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 Gracias.